¿Qué es la doctora María Vincelio de Goicocha Robles? ¿Qué es la doctora María Vincelio de Goicocha Robles? Logramos contener una nueva versión que le llamamos B2 y que estamos a punto de iniciar el registro con pacientes para completar la validación de todas las propiedades clinimétricas de esta nueva versión. ¡Gracias! ¡Gracias!